¡Bien! Machado de los calientes, al carro banico y huyo Patión regador de Asencia, tres colarumas de lluvio Mañanita luminosa, volando a siesta se vienta Y estas noches canazules, querida mi alma de fiesta Te estoy cantando Santiago, suelo modulo en el ave O albisuma, orejo, cari, ciudad madre de ciudades El canto del pitanero, acariciando los montes Y el grito del alma mula, estrenaciendo los montes Misiones, servipabro, que por siglos se respeta Obsesiones como un pisto, que se ha bailado en lo que está Mañanita luminosa, dorada, siesta sedienta Esa noche tan azul, te viste mi alma de fiesta Te estoy cantando Santiago, suelo modulo en el ave O albisuma, orejo, cari, ciudad madre de ciudades ¡Eh, ax, ax! ¡Eh, eh, 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 eh!